Buscar y destruir ¡Destruyen el objetivo! ¡Bien! ¡Prepárense para la siguiente nota! ¡Destruyen los peones! ¡Mamá! ¡Destruyen los peones! ¡Destruyen los peones! Este es el clan Este es el clan pendejo ¿Te acuerdas? De letra roja Está en B1 La están poniendo La están poniendo Están en B Está en B1 Está en el cuarto en medio Ahí está a tu izquierda A tu izquierda Ahí está moviendo el arma Están los dos en la misma puerta Sí, pero uno adentro y otro afuera Ni uno quería salir El tubo está de este lado Sí, están en la misma puerta O espalda Destruyen el objetivo La bomba está colocada Se vuelve a agarrar comiendo palomitas Bien, prepárense para la siguiente ronda Lo va reviendo por la puerta El pendejo Muy buen arma Muy buen arma Ese que está en la puerta Me estaba apuntando para allá Nunca sufrió Métete en medio de todo en B1 Si quieres La bomba está colocada Y me mató Ahí te digo Digo donde se pone Es de univision Está en el zacatito Creo Míralo A los dos Buena pinche madre Cada uno Uno con otro Por atrás Caile Por atrás Está medio meco Trae una escopeta Trae escopeta Míralo Tomen pendejos Desactivada Bien, prepárense para la siguiente ronda Cambio de bando Buscar y destruir Voy por el medio Si, yo voy Yo espero en el medio De acuerdo En el medio Todo depende de usted Termine Perdimos la pelea Pero no la guerra No me dio chance de correr Bisteza Descanso Buscar y destruir Ok Defiendan el objetivo Mira, me mató Hijo de la verga Cubre, me mató Cubre, me mató Cubre, me mató No, no, no Mire uno La bomba está colocada Tres Y se puso Donde yo me pongo Mato Quedan dos Uno Uno está en el hierro Donde yo me pongo Donde yo me pongo No le vas a ir Ahí en el rincón A tu izquierda Ahí en el fondo Perdimos la pelea Pero no la guerra Ya están aprendiendo Cambio de bando Para Vamos para Vamos a cambiar Que nos van a estar esperando Ahí donde me pongo Destruyen el objetivo No quieren Aquí los voy a cambiar A todos La bomba está colocada Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene la bomba Ok, ok Bien, prepárense Para la siguiente batalla Está ahí en la cárcel Cambio de bando Y el día que te pusiste ahí Mato te caíste Buscar y destruir Defiendan el objetivo No, no, no ¿Qué es uno? ¿Qué es uno? Está bien Así se hace equipo Sentinel